Cruz Moreno, director del Instituto del Deporte de Guadalupe, informó que como parte del impulso a la actividad deportiva, especialistas de diferentes disciplinas acudirán a las escuelas del municipio para detectar talentos que puedan representar a Guadalupe en las competencias estatales y nacionales. Con la captación de talentos en las escuelas, en un programa que tendremos de iniciativa piloto, que es la promoción de valores en Guadalupe, de ahí sacaremos otro programa que se llama Scouting. El Scouting consiste en tener varios especialistas de diferentes modalidades o de diferentes deportes, más bien dicho, y que de ahí capten a los niños los somatotipos, el tipo de deporte ya sea individual o colectivo, y ahí es donde les daremos seguimiento estos tres años. El responsable del deporte en Guadalupe puntualizó que la detección de talentos va enfocada en todas las disciplinas, pero se dará especial importancia a los deportes que ya han generado resultados para el municipio. Sí, hay disciplinas específicas, pero sí lo vamos a hacer principalmente, como es la promoción de valores, va a ser en general en todos los deportes. De ahí nos enfocaremos en algunas disciplinas que ya tenemos resultados como lo es el chavito de handball, hay que meter también handball porque luego lo dejamos a un lado, es importante, hay que darle también mucha potencialización a la natación, que es donde nos estamos enfocando ahorita mucho ahí en la alberca, y estar también visoreando ya los chavitos que se tenían por parte del coordinador deportivo que tenemos ahí en la alberca, que es nuevo. Pues lógicamente también tengo que hablar del taekwondo, no lo puedo dejar a un lado porque siempre da resultados. El boxeo que también es muy importante y yo creo que tenemos colonias muy bravas donde podemos captar talentos con la ayuda de los excelentes entrenadores que tenemos aquí en Zacatecas. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.